Y nosotros creemos siempre importante que estos temas de la cultura, básicamente en términos generales, tienen que ser siempre formar parte de la agenda, de la agenda de nuestro país, en este caso la agenda cultural. Pues bien, Lima será por décimo año consecutivo sede internacional de la música contemporánea. Hay invitaciones a múltiples artistas, músicos, gente de una expresión musical extraordinaria, flautistas de Chile, guitarristas de Brasil, compositoras de Argentina, clarinetistas, bueno, a mí el clarinete, como ustedes saben, yo he tocado clarinete en el colegio, así que me resultaba simpático, de Finlandia, flautistas, percusionistas de Francia, es decir, todo un conjunto de personas de casi 14 países que van a participar en este importante encuentro internacional de música contemporánea. Y para que nos cuente un poco de esta actividad, se encuentra con nosotros el presidente de la ONG, que es una ONG, ERART, que es el señor Jorge Garrido Leca, que está con nosotros aquí en nuestros estudios. ¿Cómo está el señor Garrido Leca? Buenos días. Buenos días, don Alberto, ¿cómo está? Muchas gracias. A ver, Asociación Cultural, ¿qué significa ERART? La era del arte. Era del arte, perfecto. Entonces, ustedes están promoviendo, acá veo la presentación, bastante simpática la presentación. ¿Qué los motiva o qué los motivó a que esta décima edición se realice en Lima? Esta es una edición internacional, ¿no es cierto? Sí, sí, ya son 10 años. Este Festival de Música Contemporánea empezó con el Centro Cultural de España en el año 2003. Y luego, el año pasado, fue tomado por mi empresa Música y Danza, pero en vista de que había que ver un tema de certificado de donaciones, de exoneración de impuestos para crear una ONG que nos permita gestionar temas culturales, creamos esta ONG, ERART, que es la que está gestionando el festival desde este año. ¿Tiene auspicios este festival? Contamos, tenemos sí, una fuerte intervención del Estado, de las instituciones, embajadas y cooperantes, ¿no? De las empresas privadas no tenemos muchas instituciones y estamos justamente... Acá veo que está UNESCO, Ministerio de Cultura, ¿no? El gran Teatro Nacional, el propio Ministerio de Cultura, el Centro Cultural de España, la Embajada de Suiza, a través del Fondo Cultural Suizo, Finlandia, es decir, muchas embajadas, Colombia, Francia, etcétera, etcétera. Sí, 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 hay mucho apoyo. Estos que van a participar, ¿cuándo se inicia este evento? Se inició el 4... Ah, ya se inició, está en desarrollo, entonces. Está en desarrollo, en pleno desarrollo. Ya, ¿y dónde, en qué lugar se está edificando este evento? Uh, tenemos muchos espacios. El Salón de los Espejos del Teatro Municipal, el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Italiano de Cultura, el IPNA de Lima, el Conservatorio Nacional de Música, la Municipalidad de Miraflores, el Parque Reducto, tuvimos un evento ya, el Auditorio Telefónica, la Escuela de Música de la Católica, que está en Chorrillos, la Casa Cultural Comunitaria de Arena y Esteras de Vía de El Salvador, y el Auditorio de la Municipalidad de San Martín de Porres. Ustedes propusían el hermanamiento institucional, ¿no es cierto lo que dicen? Propiciamos la modalidad de trabajo de hermanamiento institucional, mediante el cual una institución educativa particular, en este caso un patrocinador, recibe los beneficios de nuestro evento musical y automáticamente replica la experiencia en una institución educativa de escasos recursos, la patrocinada. Esta es parte de la labor que usted realiza como ONG. Así es. Hemos empezado en el mes de junio dos recitales en la era de Chillón, en Ponte Piedra. Luego hemos ido a Vía de El Salvador, a la Casa Cultural Comunitaria de Arena y Esteras. Y la idea nuestra es promover primero una etapa de sensibilización con respecto a la música contemporánea y ver la posibilidad de desarrollar el tema de la educación musical. Entonces el hermanamiento se da entre instituciones educativas, por ejemplo el Colegio Carmelitas y el Colegio Alpamayo son parte del programa de Educarte Nuestro. Y todo este programa cuenta como según el documento con el aval del Ministerio de Cultura. Así es. Bueno, nosotros para calificar como ONG tuvimos que tener la opinión favorable del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. Y explíqueme, ¿qué significa música contemporánea? Para los que no, digamos, no estamos muy... Claro, en términos más didácticos es la música académica de nuestro tiempo. Es como si nos trasladamos de la época del barroco, de Mozart, de Beethoven, de Bach a nuestro tiempo. O sea, la gente que escribe para orquesta, los compositores, ¿no? Que escriben formalmente para orquesta, para cuartetos, para piano, ¿no? Ahora, lo que sucede es que en la música contemporánea se ha diversificado, ¿no? ¿Y usted nos trajo alguna pista o algo? Sí, he traído algunos audios. ¿Sí? Solo un cachito para ver si producción nos da, ¿no? Este... ¿Podemos poner, Miguel? ¿Estás atento, Miguel? ¿En producción? Sí, vamos a ver. Para escuchar más o menos esto. Ahora, estas personas que usted enumera, que vienen de Argentina, de muchos países, 14 países, ¿no? 14 países. ¿Ya están en Lima o están llegando? Están llegando. Hay unas ya se fueron, me imagino. Sí. El clarinetista colombiano, Julián Santa Coloma, ya se retiró. El pianista mexicano, Mauricio Nader, también ya se retiró. Ya hizo sus conciertos, sus actividades. Julián Santa Coloma, es de Colombia, ¿no? Sí, así es. Sí, yo tocaba clarinete del colegio y era un instrumento muy simpático. Después me dio por tocar el trombón de vara. Después del cajón. Después la batería. Quería ser músico, realmente. Pero, bueno, terminé siendo periodista. Pero, en fin, así la vida, ¿no? Ahora, dígame, ¿la gente puede asistir a estos eventos? Sí, todas las actividades nuestras, las clases maestras, los recitales didácticos, los conciertos, son de ingreso libre. Justamente recorrimos a la cooperación por ellos porque queremos difundir la música contemporánea que no es tan conocida, ¿no? ¿Ya acudió usted a TV Perú? TV Perú es... ¿Está apoyándonos? Claro que sí. Está lanzando nuestro spot en este momento. ¿Esto qué significa? ¿Esta música qué significa? Ese es un tema que compuse el año 99. Se llama Aires Hispanos. Ah. ¿Esto es suya? Sí, es una composición suya. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tiene ya usted como músico? Bueno, como músico casi 30 años. 30 años, sí, sí. Toda una vida, prácticamente, ¿no? Toda una vida. Sí. Bueno, queridos amigos, ya saben, este importante evento décimo, del décimo, además de manera consecutiva, no se ha alterado el cronograma de las actividades, este es un evento internacional de música contemporánea, están ustedes escuchando aquellos que realmente aman la música en cualquiera de sus géneros, pero básicamente esta que usted está escuchando, que es parte de la autoría de nuestro invitado, el señor Jorge Garrido Leca, que es el presidente de esta entidad, que es el ART, ¿no? y que promueve estos tipos de eventos como asociación cultural y hay que apoyar porque en nuestro país no solo se desarrolla en la parte económica, también hay que ver la parte cultural, la parte musical, las emociones que generan, ¿no es cierto?, tener eventos de esta naturaleza. Bueno, nosotros le agradecemos su presencia, señor Río Leca. Muchas gracias. Y nosotros siempre estamos del lado de la cultura y estaremos atentos para ir presentándoos, y por ahí mañana llega uno de estos extraordinarios compositores, pianistas, por ejemplo, acá tenemos piano, acá tenemos un piano de cola, ¿no? Augusto Vázquez es un pianista extraordinario, a él le gusta tocar las teclas, así que, ¿no es cierto? Quisiera dar la página web para que puedan ingresar y ver la programación general, a los amigos de Radio Nacional, es www.erartperu.org, erartes, E-R-A-R-T, peru.org. Perfecto, muy bien, entonces, y el señor Jorge Garrido Leca estará siempre atento, nosotros lo vamos a convocar cuando llegue uno de estas figuras extraordinarias de la música, lo vamos a convocar, yo le agradezco su presencia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.